Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es 20 de mayo de 2023, mi nombre es Luigi Nobracci y estoy enviando este video para dar un mensaje de apoyo y de solidaridad a los compañeros y compañeras del Partido Comunista de Venezuela en estos momentos en los cuales, según informaciones fidedignas, hay una campaña y hay unas acciones para intentar quitarles sus símbolos, intentar quitarles su tarjeta electoral e incluso intentar quitarle sus instalaciones. Yo espero de corazón que estas informaciones sean falsas o que sean rumores o que simplemente no se lleguen a dar, pero en caso de que se den, porque lamentablemente hay muchos indicios de que es así, en caso de que se den, mi absoluto repudio a estas acciones que se están haciendo y que se están planeando contra el Partido Comunista de Venezuela. Yo quiero darle un mensaje también a ciertos compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, que al parecer son los que están liderizando esta campaña. Oye, decirles que hace unos días fue detenido y después falleció una persona que en todo momento se identificó como miembro del PSUV, que decía ser el hacker de la revolución y que él junto con otras personas se reunían, hacían patotas, utilizaban una gran cantidad de fondos públicos, de dineros públicos para organizar tropas de grupos de tuiteros, personas que en redes sociales se dedicaban a difamar, a extorsionar, a hacer campañas contra personas del propio partido, de la propia revolución, del propio chavismo. Ellos afectaron y atacaron muy duramente desde personas que eran simples trabajadores e instituciones hasta personas de alto nivel, incluyendo ministros. Hicieron campañas terribles durante muchos meses y años a sabiendas de todo el mundo, porque ellos también hacían fiestas, hacían rumbas, publicaron las fotos y se publicaban fotos con altos personeros de la revolución, con miembros de medios de comunicación, con periodistas, y eso lo sabemos todos. Y yo pensaba que con su detención y posterior fallecimiento, yo pensaba, lamentable por cierto, pero yo pensaba que eso iba a causar una reflexión en el partido y que iban a cesar por completo ese tipo de formas de lucha, muy entre comillas la palabra lucha allí, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente eso no forma parte de nuestra ética, eso no forma parte de lo que es el partido creado por Hugo Chávez. Sin embargo, lamentablemente vemos que no es así. Este tipo de acciones que se están haciendo ahora contra el Partido Comunista de Venezuela son simple y llanamente ese mismo tipo de formas. Agarrar fondos públicos para reunir un poco de personas que no son del PCB, fingir que son del PCB, mandar a imprimir símbolos, franelas, pancartas, etcétera, etcétera, gastando una cantidad inmensa de dinero en un momento en el que nuestro país está en crisis. Todos sabemos que es una crisis causada principalmente por el bloqueo, por las sanciones, por las acciones del gobierno estadounidense para tratar de deponer al gobierno de Nicolás Maduro. Todos sabemos eso. También hay temas de corrupción allí. Eso también lo sabemos. Y bueno, sencilla y llanamente yo pienso que en estos momentos en los que hay millones de personas que están luchando contra todas estas acciones, millones de personas que están padeciendo de problemas graves en los servicios públicos, en los hospitales, los problemas salariales que son terribles, los problemas del agua, los problemas de la gasolina, los problemas de la electricidad que se va cada rato en el interior, etcétera, etcétera. Los problemas del gas reconocido ayer por el propio presidente Maduro en medio de toda esta crisis de verdad es bochornoso y repudiable que se nos diga que se está gastando una cantidad inmensa de dinero para crear un partido paralelo, para crearle los símbolos al Partido Comunista de Venezuela. Es algo terrible, es algo lamentable, es algo vergonzoso, es algo que en unos momentos en los cuales nosotros estamos cerca de unas elecciones presidenciales, en los cuales tenemos a millones de personas que son chavistas, que votaron por Chávez, por Maduro, pero que están muy excepcionadas por todo lo que está pasando y que se están pensando si votaron o no. Y en este momento hacer este tipo de acciones simple y llanamente ayuda a aumentar la decepción, ayuda a personas de la oposición que en estos momentos también están buscando la forma de acaparar votos, ayudan a personas como María Corina Machado, que en varias ocasiones ha dicho que ella va a privatizar el país, que ella va a enterrar el socialismo con toda la carga que tiene esa palabra viniendo de una persona de extrema derecha y amiga de Álvaro Uribe Vélez. Y bueno, yo como militante chavista, que no soy militante ni del Partido Comunista ni del Partido Socialista Unido de Venezuela, yo hago un llamado a ambos partidos, a las dirigencias de ambos partidos, a que se reúna a puerta cerrada, traten de solucionar sus diferencias y por lo mínimo, por lo mínimo que lleguen a un pacto de convivencia, no solamente por ustedes, sino por las millones de personas que necesitamos y que exigimos que esta revolución continúe, pero que continúe solucionando los problemas de la gente, que eso es algo vital. Nosotros estamos cansados de la guerra política, estamos cansados de que ahora se vayan a usar recursos públicos en crear un partido de mentira para quitarle la tarjeta al PCB. Lo que queremos es que nos solucionen los problemas que estamos viviendo en el día a día, que se solucione el problema de los sueldos, que se solucione el problema de los hospitales, el problema de la salud, de los servicios públicos, del agua. Necesitamos que se resuelvan esos problemas, no que estén en una guerra estúpida y gastando inmensas cantidades de dinero en hacer reuniones en todo el país e imprimir montones de cosas para quitarle los símbolos al PCB. Necesitamos que resuelvan nuestros problemas. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias.